Ha sido una jornada hermosa porque hemos podido jugar con sub-17, sub-15 y sub-13 y en sub-13 con tres grupos permanentemente rotándolos para que pudiéramos jugar todas y bueno, va cerrando este febrero de este periodo de iniciación y buenísimo porque este clásico rival, como vos decís Mariana, deportivamente nos hace muy bien jugar juntos así que seguramente la semana próxima vamos a estar devolviendo visitas por San Francisco. Muy contenta porque esto de la cantidad hace que uno pueda trabajar cómodo, acá había tres planteles en el sub-15 hay dos y tres planteles también y el sub-17 un plantel genuino que ya te había comentado eso y bien, o sea, también muy contento con el profe Ferreira que ha vuelto, ha estado aquí en Devoto hace varios años cuando yo llegué a Devoto él hacía poquito que se había ido del club, Sebastián está en el tal así que seguramente le va a aportar algo importante al club porque es un gran profe y una gran persona en principio la semana próxima vamos a viajar a San Guillermo con dos grupos, un 17 y un 13 y la semana siguiente ya es nuestro evento aquí, el sub-15 hoy estamos en un promedio de 16, 17 equipos inscriptos es bueno eso porque es el inicio del año, porque están los fichajes, están los EMAC, está todo un movimiento económico el inicio de la escuela por supuesto y eso está saliendo, eso que ya sea de esa manera está muy bueno así que buenísimo porque vamos a poder jugar, poner en marcha a tres o a cuatro grupos del club que es lo que por eso hacemos el torneo ya tan anticipado en marzo ¿La competencia de la Asociación San Francisco? Eso el día martes, recién el martes 27 vamos a tener un bosquejo de inicio, de estructuración de competencia y bueno y las novedades las vamos a tener recién la semana próxima Este año lo que hemos incorporado ya esta semana es un espacio de preparación física exclusivo que ya lo han vivenciado el día lunes y martes con Agostina Cabalero hago esta cargo de eso y bueno ese es un nuevo espacio para fortalecer toda la cuestión física ¿no es cierto? que es muy importante, el vóley es un deporte de mucho impacto a medida que van creciendo la lesión y bueno el crecimiento del jugador hace que tengamos que poner más atención en esa parte de la preparación física El mini empieza el lunes 5 de marzo, lunes, martes y viernes como siempre ya vamos a estar dando información la semana próxima y las chicas de Maxi va a ser o el martes que viene que es 27 o el día jueves que me parece que es primero o el martes o el jueves está alargando la semana próxima Maxi que también lo vamos a informar va a haber un espacio para adolescentes, un adolescente es un recreativo donde vamos a dar incorporación a jugadoras más grandes que son las que necesitamos y un espacio para una categoría de masculino, chiquitos que también vamos a informar día y horario ya la semana próxima ¿Qué son las novedades del vóley? Son las dos novedades, una categoría para niñas más grandes, adolescentes y un espacio para niños pequeños que ya damos día y horario y profe a cargo Gracias por venir hoy, hoy ha sido un día muy lindo porque hemos jugado muchísimo eso es lo más importante y bueno y ustedes siempre acompañándonos ¡Un, dos, tres, tres!